el potencial que tiene Bolivia sobre el tema de carne vacuna en la región, lo que permite exportar a Perú 3.000 toneladas año. En un mes exportará a China. Además, se destaca la mejora en el ganado vacuno a nivel internacional que permitió exportar semen bovino con tecnología criolla. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Don Gary Rodríguez, afirmó que Bolivia afina una combinación de productores privados y gobierno nacional con un potencial para exportar 117.000 toneladas de carne vacuna hacia una proyección del año 2025. La autoridad del IPSE acotó que el sector productivo espera que hasta el próximo mes pueda abrirse mercados como el de China para la exportación de carne de res. Gestiones que se reanudan precisamente o que ha logrado el gobierno boliviano. Nuestro país es libre de afosa. Hace un lustro y aún en pequeña escala, se ha puesto en la órbita de los países exportadores de carne vacuna merced del impulso privado radicado precisamente en el departamento de Santa Cruz. El país andino amazónico exporta también de manera provisoria semen bovino y con tecnología criolla. Rodríguez recordó que en su momento Bolivia ya supo exportar carne, especialmente procesada en hamburguesas, unas 3.000 toneladas por año hacia el Perú. Destacó también del gran trabajo que hizo el sector agropecuario de Santa Cruz y el departamento de Beni en la mejora del ganado bovino, particularmente en la raza Cebu y Nelore. Este tema va a abarcar precisamente un ámbito comercial internacional donde se han lucido precisamente estos animales campeones mundiales. Así ha confirmado el director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, don Gary Rodríguez.